Una historia de esas que a veces se encuentran en los libros, se encuentran en películas, pero que son parte de la vida real. Los dos protagonistas de esta historia, usted la está viendo en pantalla, Luis González, joven que había sido acusado de quemar un bus. Y yo diría una de las heroínas también de esta historia, que es Patricia Valenzuela, la amiga, que saca adelante todo esto. Primero yo pido un aplauso para Patricia. ¡Bravo! Ojalá uno tuviera amigas como tú, Patricia, porque es extraordinario lo que hiciste. Quiero comenzar contigo. ¿Cómo viviste este proceso de ser detenido? Que te acusen de algo grave, de un hecho de violencia potente, como el que te estaban acusando. ¿Cómo lo tomaste? ¿En qué circunstancias te tomó? Primero que todo, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, fue un proceso muy duro lo que pasé, porque realmente hasta el día de hoy todavía no me creo lo que pasé. Fue muy abrumador, porque uno nunca sabe lo que le puede pasar en esa instancia. Esa era mi mayor preocupación, vivir el día a día ya. Era como cada día que pasaba, para mí era el último día. Podría haber sido mi último día. Luis, generalmente hay un dicho que uno ocupa bastante o lo escucha regularmente, que es el que nada hace, nada teme. ¿Hubo un proceso en ti donde tú dijiste, ok, tómenme, total, pronto se van a dar cuenta que no tengo nada que ver, así que estoy tranquilo? Y de repente, con el paso de los minutos, ¿te das cuenta que eso se empieza a desmoronar y que esto puede terminar lo peor para ti? Claro, de hecho, esa fue mi mentalidad desde el primer minuto. Yo dije, ya, esto va a ser, esto es un error. Se van a dar cuenta que yo realmente no tengo nada que ver en la situación y me van a soltar en un par de horas. Yo dije, ya, es un trámite que tienen que hacer sí o sí. Y después vi que la situación se empezó a complicar y ahí igual me empecé a preocupar. En todo caso, mi mente siempre estuvo tranquila porque yo nunca, yo estaba, claro que yo no había participado en la quemada del bus. Se complicó también porque había un testigo, supuestamente, que te inculpó de este hecho, ¿no? Claro, de hecho, nosotros, yo caí en prisión preventiva por un testigo, testigo protegido y que él acusó en mi contra. Dijo que me había visto arriba del bus quemando el bus con el bidón de benzina y yo en ese momento estaba caminando por la avenida Providencia cuando se provocó el incendio. Oye, Luis, cuéntame un poco el momento de la detención. ¿Dónde estaba? ¿Te sorprendió? ¿Cómo fue el trato? ¿Cómo se produce un instante de esa naturaleza? En esos momentos yo venía caminando el Costanera Center, que era fin de mes y yo pasé a cotizar cerámico a Lisi para que estén arreglando la casa. Y después yo decido caminar toda avenida Providencia porque en Mero Salvador yo tomo una micro que me deja muy cerca de mi casa. Y en el transcurso, pasando Manol Monk, llego a la Copep, que estaba casi llegando a Güellem. Y ahí veo que hay mucho humo, el efecto de la bomba alegrimógena era gigantesco. De hecho, empecé a llorar al tiro y la garganta se me secó. Y lo que yo decido, devolverme. Dije, voy a tomar metro en Manol Monk y voy a seguir mi camino. Pero a mitad de camino decido mejor darme la vuelta a Andrés Bello por la calle para llegar al Mero Salvador y tomar mi micro. Cruzo la plaza de la aviación y estaba un semáforo de llegar al metro y fui detenido por carabineros, que eran cinco, si no me equivoco, en esa ocasión. Yo iba escuchando música, de hecho, ni siquiera vi cuándo se acercaron a mí. Y obviamente fue sorpresivo porque yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están llevando? Y ahí fue cuando creo que el testigo me señaló que yo estaba en la... ¿Y los carabineros te dijeron ahí, te vas detenido porque estás involucrado en esto o no te dijeron nada? No, no, me dijeron exactamente nada. De hecho, yo al principio le digo que pensé que nos estaban direccionando para devolvernos porque estaba quedando más la escoba y adelante. Pero al momento que le hice al otro carabinero, llévatelo, ahí yo me empecé a preocupar y le empecé a decir, oiga, ¿por qué me está llevando? Le ofrezco mi cédula de identidad y no me pescaron para nada. Y fue el momento que me revisaron la mochila, después ya llévatelo y me esposaron y me subieron al retén. ¿Y en qué minuto Patricia, la heroína de toda esta historia, se entera de todo esto y decide empezar a tomar acción? Al otro día, porque a Luis no lo dejaron llamar por teléfono, no pudo avisarla nadie. Claro, no pudiste hacerla... Sí, él estaba incomunicado. ¿Y cómo te enteraste tú? Por la tele. ¿Por la tele? Por la tele. Sí, porque mi amigo empezaron a publicar que había salido una noticia donde a Luis lo habían dejado en prisión preventiva. Y solamente por eso, o sea, nadie sabía, su mamá y su mejor amiga, porque yo soy amiga cercana, pero tiene mejor amiga, fueron a... Tenía. No, pasó en primer lugar al centro. Ya quedé. No, ellos fueron, fueron ese día con el hermano y todo, pero se supone que era algo rápido. Luis no estaba en la marcha, quizás lo tomaron por error, iba a salir y él no iba a contar. Pero nadie sabía y después cuando salió en la tele, una amiga le dijo a un amigo, el amigo me llamó a mí y yo estaba entrando a trabajar. Estaba entrando a trabajar, entonces después trabajé todo el rato pensando en él, pensando en él, pensando en él y salí del trabajo y llamé a la mamá. Y ahí me dijo, no, estaba con prisión preventiva por 90 días era al principio. ¿Por 90 días? Por 90 días. Y no sé, era así como mentira y ya era tarde, tenía que entrarme, así que al otro día fui después de trabajar a su casa y ahí nos enteramos de la gravedad. ¿Tú siempre sabiendo que él era inocente? Es que no le pregunté a nadie, entonces sabíamos. Tú confiaste. Por eso, porque tú lo conoces. Nadie preguntó así como qué estaba haciendo allá, ¿no? Él era inocente ante los ojos de cualquier persona, ante el vecino de la esquina, el que le vende el pan, ante nosotros, ante su mamá, ante todo el mundo que lo conoce, él era inocente. Y ahí, ¿qué hiciste? Porque uno dice, ya, ¿ahora qué hago? Sí, claro. ¿Por dónde parto? ¿Por dónde parto? ¿Un abogado? O sea, eso te da costo. Claro, sí, no, igual soy como súper metiche yo. Entonces dije, poxa, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Dejé de ir a clases, dejé de ir a clases, todas esas dos semanas dejé de ir a clases y me iba todos los días a su casa. O sea, mi mamá ya estaba un poco chata porque no me veía. Entonces, al otro día fuimos, nos conseguimos un abogado, que era este abogado privado. Que en realidad no fue de mucha ayuda, quizás no era su especialidad, no lo sé. Pero nos conseguimos el abogado, después empezamos a hacer la funa. Eso nosotros hicimos, hicimos público este caso porque sentíamos que ya habían dejado mal parado a Luis, ante el trabajo, ante su instituto. Entonces nosotros pescamos una foto y subimos y pusimos lo que había pasado. Lo que nosotros creíamos que había pasado, conociéndolo a ellos. Sí, por la confianza. ¿Qué decían? No, que él era Luis González, su edad, como sus datos personales, y que el día de ayer él había ido caminando a tomar la micro y lo habían tomado detenido injustamente. Quiero preguntarle al abogado allá que está con nosotros, tenemos la fortuna de contar con un abogado acá en el staff. Qué lindo. Eso es bueno, porque en este caso es muy necesario conocer desde la perspectiva legal el proceso de la detención, el hecho de que no haya podido. ¿Existe esa llamada? Uno ve las películas, tengo derecho a una llamada. ¿Existe eso acá en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Por qué no se le permitió? ¿Cómo es posible que basta que alguien diga, no, si yo lo vi a ese caballero? ¿Cómo para que de inmediato te puedan meter 90 días a la capacha, como se dice popularmente, sin poder hacer mucho más? Sí, la verdad es que yo soy bien contrario a darle mucha información a los detenidos, a los eventuales infractores de la ley, de cuáles son sus derechos. Es un tema mío personal, pero efectivamente, todas las personas que son privadas de libertad, que son detenidas por la autoridad pública, tienen un catálogo de derechos. ¿Ustedes han ido a un hospital alguna vez y ven que es el derecho del paciente? Ya, los mismos tienen los imputados, los mismos. Tienen necesariamente que saber por qué se les está deteniendo, cuál es el motivo de detención, la forma de detención, dónde van a cumplir. O sea, tiene una cantidad de derechos increíbles. Eso no ocurrió. Entre ellos, también tienen derecho, por ejemplo, al tema de la llamada y avisarle a alguien de su confianza el hecho de que están privados de libertad y cuál sería el motivo de la privación de libertad. Y a un abogado también. Claro, efectivamente, que el abogado te lo proporciona al Estado, que es un defensor penal público. En este caso, lo más importante es que una vez que te detienen, siempre pasa una audiencia que se llama de control de detención. Y en esa audiencia es donde el juez de garantía le pregunta a los abogados, oye, ¿se cumplieron todos los derechos? O sea, ¿se han respetado todas las normas legales de la detención del individuo? Y ahí se abre el debate. Entonces, sí, no me pegaron, no me leyeron los derechos, no tuve la llamada. Y ahí es donde, si eventualmente se han infringido esta normativa relativa a la detención de una persona, él necesariamente debe quedar en libertad. Es el primer filtro que la ley hace inmediatamente, que debe pasar en menos de 24 horas, que es la audiencia de control de detención. Que en este caso, al parecer, no se dio. Porque si el relato que tú nos cuentas, que no le contaron por qué lo llevaban detenido, que no le dieron derecho a la llamada, etcétera, etcétera... ¿Qué pasó en la audiencia de control de detención? ¿Cómo te fue ahí? ¿La primera audiencia? Sí, la primera, que cuando te formalizan y te detienen. Ah, ok. ¿Desde el calabozo te pasan a...? Claro, me llevaron a tribunales al otro día y yo igual me mantuve tranquilo ese día porque dije, ya, ahora sí, sí o sí me voy para la casa. Claro, ahora salgo, dije yo... Sí, claro, yo no hice nada. Claro, yo dije, van a ver que no tengo antecedentes, trabajo, estudio, que voy a estar quemando una micro. Claro, tú estás tranquilo. Claro. Ahí tú ya estabas con el abogado contratado. No, de hecho, de la comisaría de mi mamá nunca le dijeron que después me iban a derivar a tribunales. Entonces mi mamá igual quedó sorprendida cuando dijo, no, si ahora sí tiene que ir a tribunales, frente a un juez. Y nadie sabía, ni siquiera yo. Y ahí cuando enfrentaste al juez, te dicen esto que está señalando Claudio, y sin embargo no quedaste en libertad, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te dice el juez? O sea, me tomé una abogada del servicio público que toma en caso... La defensora penal pública. Claro. Y claramente me defendió, pero al final fue como que... Un paso. Claro, al paso, porque al final se... Me mezclaron con todas las otras personas que también habían detenido en el tema. Pero Lote Grande, el que estaba ahí, no era solo... O sea, éramos... Claro, nos tenían como grupo de amigos, éramos cuatro personas. Y yo, de hecho, a esas personas nunca las había visto en mi vida. De hecho, creyeron que era un grupo de amigos que planificó... ¿Y entre ellos se conocían los otros que estaban contigo? No, por lo que yo tengo entendido, tampoco. ¿Pero sí habían estado en la marcha? Perdí. Claro. Ah, ellos sí habían estado en la marcha. A diferencia tuya que no participaste. Claro. Y existe esa típica conversación con tu vieja, con tu amigo, que es... Por favor, Luis, dime la verdad, dime si estabas metido ahí y todo lo demás. ¿O todos tenían clarísimo que no había ninguna posibilidad de que tú estuvieras así, por nada del mundo, metido en algo similar? Claro, si ni siquiera mi mamá dudó en ningún minuto, ya, pero dime la verdad. Siempre fue hijo, yo te creo, del primer momento, ni siquiera yo diciéndole. Y toda la gente confió en mí, mis vecinos, mis primos, mis tíos, mis amigos, todo. Gente que me conoce de vista solamente. Nunca dudaron de que yo estaba en ese momento ahí. Oye, Patricia, ¿cómo comenzaste la investigación? Yo, honestamente, no sabría por dónde partir. Se me ocurren las cámaras, pero ¿a dónde voy? Ojo que ella contrató también un abogado particular y dice que tampoco le ayudó mucho. O sea, que ella tuvo que partir esta investigación sola, ¿no? Y perdiendo plata. Sí. No, no, o sea, no sola. Siempre fuimos un grupo. Yo era así como la que iba a hablar y la que tenía tiempo porque dejé de estudiar. Pero fuimos ingeniería en recursos humanos. Mira, administraste bien los recursos humanos, ya fue una buena práctica. No, te pasaste. Claro. No, ese día, la primera vez que salimos fuimos con la mamá de Luis. Ya. Haciendo una nota para otro programa y fuimos como a los lugares grandes, a Lisi, a Loxo, a la COPEC. Y ahí nos decían, sí, los podemos ayudar, pero necesitamos que venga con una orden de fiscalía. Fiscalía no estaba trabajando. No, claro. Entonces, después, ahí como que yo me choré y dije, ya, no voy a hacer nada, mejor voy a seguir ayudando así como a juntar plata para ir a verlo y cosas así. Pero no podía dormir tranquila. No dormía, no dormía, no dormía, no dormía, no dormía. Decía, ay, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. Y un día justo, habían estado todos los días súper buenos y un día de lluvia se me ocurre salir. Le hablé a otra amiga y le dije, vamos, hagamos esto. Y me dijo, ya, bueno, salgamos. Y ella es súper creyente. Entonces me decía, ya, amiga, yo me voy a quedar aquí, yo voy a ser la de la fe y tú voy a ser la que habla. Y fuimos, entrábamos a los locales y les decía así como, hola, ¿sabes qué? Y tenía como un discurso, ya no me acuerdo, como que decían todos los locales lo mismo. Y me miraban con cara de, ya, bueno. O me decían, pucha, ¿sabes qué? Las cámaras duran, no sé, cuatro días, el registro ya se borró. Eso también, complicado. Y yo les decía así como, pero revise, no perdemos nada. No, nos dimos una vuelta. En la primera vuelta, no, nadie nos ayudó. O sea, porque o no sabían usar las cámaras, o habían problemas. Vamos a revisarlas. Después volvimos. Y nos devolvimos porque íbamos al turno de la tarde a ver si hayan otros conserjes. Claro, más buena onda. Claro. El mismo día. El mismo día. Y ese día nos conseguimos una cámara, pero nosotros estábamos tan emocionados que nos equivocamos de persona. Pensábamos que era Luis y no era Luis. Llegamos a la casa, mostrárselo a la tía y dijo así como, pero este no es mi hijo. Y nosotros así como, mentira. Así que después fuimos al otro día y ahí ya estaba efectivamente, encontramos el que era como el primordial. El que salía a la hora de la quema de la micro, que era a las 8 o 10. Y el Luis salía a las 8 con 9 minutos, ubicado a 6 cuadras más. Qué bueno. Pero a menos que hubiera sido flats, era imposible. Claro. La gestión que hizo Patricia yo creo que es el mejor ejemplo de una protesta pacífica. Insistir, ir a buscar, reclamar aquellas cosas que pueden demostrar cuáles son tus demandas y finalmente conseguir un resultado tan increíble como el que conseguiste con tu amigo. Solo una pregunta que me quedo dando vueltas. Yo sé que hoy día ya es anecdótico a esta altura, pero ¿alguna vez ustedes entendieron de ese testigo anónimo? Sí. ¿De por qué este punto con el dedo? ¿Existe realmente ese testigo anónimo? ¿O querían desviar? ¿O fue el verdadero culpable? Claro, eso también puede ser. ¿Lo que no tiene algún cruce de información de dónde salió esa persona y por qué hace esto? Claro. De hecho, hasta el día de hoy hay una gran duda de eso porque yo realmente ya no confío en la institución de Gravineros porque se supone que ellos son los que nos protegen y que me haya pasado esto a mí. Entonces realmente hay una desconfianza desde ese minuto. Entonces realmente no sé si el testigo haya existido, existe, lo inventaron. Entonces esa es mi gran pregunta todavía. No es con la leyenda. Basta que alguien diga, ese fue. Y le damos tantas sentidos de dividida. Así es fácil. Así es fácil, claro. Me llama la atención Patricia porque en el fondo tú apelaste a la buena voluntad. Sí. A la buena voluntad. Y yo creo que tiene que ver con tu actitud, con tu ángel, con... No, de verdad te lo digo. Y entonces ahí me gustaría también preguntarle a Claudio porque tú apelaste y a la primera te lo rechazaron, volviste en la tarde, con esa dulzura, con esa sonrisa, con esa sonrisa que de verdad te lo digo, yo creo que te tiene que haber ayudado muchísimo. En el fondo esa actitud como pacífica, como con un aura muy lindo. Entonces, pero es, yendo a la parte legal, lo que ella hizo, si las personas se niegan, ¿qué puede pasar ahí? O sea, porque finalmente una persona accedió a mostrarle y eso fue como un motor para decir, ¿sabes qué? Aquí nosotros lo podemos encontrar. ¿Pero es legal que te rechacen una cámara en un lugar privado? O sea, ningún privado tiene la obligación de exhibirte nada. Aquí la estructura es distinta. Lo que pasa es que el Ministerio Público, recordemos que en virtud del principio de objetividad, tiene que investigar tanto todas las circunstancias que sirvan para imputarle la responsabilidad de la persona, como también para eximir lo de responsabilidad. Por lo tanto, cuando ella llega, le golpea la puerta al fiscal y le dice, señor fiscal, él no estaba ahí. Hay cámaras en tal lado. El fiscal tiene la obligación, él, él, de mandatar a las policías para los efectos de que incauten todos los registros firmatóricos y ellos poder determinar si él efectivamente es o no la persona. O sea, el fiscal no solamente se dedica a buscar las pruebas para poder establecer la responsabilidad de la persona, sino que está obligado por ley a también buscar aquellas pruebas que siguen para establecer la inocencia de la persona. Claudio, pero en este caso no se hizo la investigación y ella presentó las cámaras. También la fiscalía podría haber rechazado estas cámaras y decir que no son reales o fueron manipuladas. Sí, lo que pasa es que acá la verdad la pega, él tuvo un angelito, realmente él tuvo un verdadero angelito al lado suyo. Una corta angelito. O sea, no me separo nunca más de ella.